En mi viejo San Juan, cuántos sueños volveré, en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos de alma. Un anal de maldías y extraña nación, vuestro piso en destino. Pero en mi corazón se lleva la fuente a amar en mi viejo San Juan. Adiós. 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 Adiós.